inscríbete al diplomado en logística empresarial con este diplomado lograrás comprender herramientas prácticas de gestión en las operaciones del sistema logístico desde el punto de origen a los puntos de consumo con un enfoque en redes de valor para la integración de los procesos claves de negocios relacionados desde los usuarios finales a través de los proveedores primarios de las cadenas de suministro este diplomado va dirigido a líderes de unidades o áreas de negocio profesionales tecnólogos y técnicos de cualquier disciplina empleados o asesores con responsabilidades en la gestión logística o en la administración de cadena de suministros modalidad mediada por las para más información comunícate al correo gestión y su arroba ucundinamarca punto edu punto com institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional